Y atiendan esta situación que se registró en San Lorenzo porque agentes de la Comisaría Primera, que está allí en pleno centro de la ciudad universitaria, detuvieron a dos sujetos. Uno de ellos, Aldo David Alonso Ocampos, de 35 años, y el otro es Álvaro Daniel Bernal Serafini. Este último es indicado de hurtar varios objetos de la casa y atiendan de quién? De su propia madre. Según los datos brindados por la policía, no es la primera vez que él roba las pertenencias de su madre. Quien, cansada de la situación y ya no encontrando otra alternativa, tuvo que denunciar a su propio hijo. Hemos recibido la denuncia de esta ciudadana, quien se indicó a su hijo y a una mujer de que habían ingresado a su casa, habían sustraído toda su pertenencia. Es en ese sentido que hoy comisionamos a un patrullero para que dé continuidad la denuncia. Ya en horas de la mañana pudieron ubicar a este joven, quien luego de ser consultado sobre el hecho, manifestó que había vendido los enseres en algunos lugares. Es en este sentido que se constituyó en la zona de vivienda, donde una persona que había comprado un televisor, luego conversado con los patrulleros, aceptó entregar lo que había comprado. Una vez que procedió a la entrega, se realizó la aprehensión del mismo por el delito de reducción, siendo trasladado a esta comisaría junto con el autor del hecho. Posteriormente se estuvieron recuperando otras cosas que había dejado depositadas en otros lugares, en casas abandonadas, pudiendo rescatarse un juego de silla con una mesita, así también un ventilador, una garrafa y el televisor en concreto. Esto fue comunicado al agente fiscal de Estuno, quien dispuso que el autor del hecho permanezca en esta comisaría privada de su libertad, mientras que el que habría comprado el televisor se ha puesto en libertad y estaría siendo sometido al proceso posteriormente por parte del Ministerio Público. ¿Esta persona que compró el televisor manifestó que lo hizo en buena fe o...? Él manifestó que el joven había alegado que estaba pasando una situación económica delicada o que la madre estaba enferma. De todos modos esto va a ser investigado. Aparentemente tendría problemas con drogas, no estamos teniendo registros de él con antecedentes de hechos similares. Así también la madre manifestó que no es la primera vez que sufre de algunas sustracciones por parte de él, pero es la primera vez que la madre lo denuncia y esto es lo que motivó a la aprehensión del mismo.